¿Cómo ves la Liga Pro? ¿Cómo crees que van a ser la línea de competición y cómo se presenta para ti en tu cabeza que pueda ser la Liga Pro en un plazo de unos tres años? Fíjate, Sergio, que más que preocuparme la Liga Pro, me preocupa la Liga Amateur. La Liga Amateur yo creo que ya todos la damos por muerta en tres años. Yo creo que ahí podemos estar de acuerdo. Claro, pero ahí está el gran problema porque al final, mira, obviamente el Carnet Pro no es tan exclusivo. Si es verdad que no es tampoco fácil ganar un Carnet Pro. No creo que sea fácil. Yo creo que es un matiz importante que ahora es más accesible, pero sigue siendo difícil. O sea, ser pronto no es fácil. Es un matiz importante. A mí, por ejemplo, personalmente me daría igual que se dé 800 o 1.000 euros, o 1.000 euros digo, 1.000 Carnet. Perdón, que vengo de un viaje y estoy reventado. O dan 1.000 Carnets al año mientras no vaya a afectar al culturismo amatere. Yo creo que ahí está el gran problema. Ahora, ¿cómo se va a ver? ¿Cómo se va a reflejar el culturismo profesional? Hombre, obviamente no vamos a tener la exclusividad que teníamos cuando yo competía, por ejemplo. También es verdad que cuando yo competía, yo iba campeonato tras campeonato y éramos los mismos. Éramos los mismos. O sea, de memoria te digo los que éramos en 2.12. Era muy difícil que uno entrase o saliese. Entonces, ni tan poco ni demasiado. Sí, eso hubiera que buscar un punto medio. Claro, un punto medio. Y yo creo que el punto medio es, hay que atajarlo ya. O sea, ya hay que no quitar el Carnet profesional, pero sí reducirlo de alguna forma. Pero Raúl, el punto medio ya se tenía. Cuando pasó el corte, yo creo que había un buen punto medio que era a tíos que habían ganado 3 años, o sea, 3 campeonatos, el mismo peso en un internacional sin pasar a, sin ganar el absoluto. Es decir, tú ganabas 3 Diamond, cuando las Diamond pertenecían al NPC, podías acceder al Pro o ganabas tu peso en un internacional oficial, un europeo o mundial. Y luego, evidentemente, ya los Carnet directos. Yo creo que es una buena fórmula. Yo te voy a dar mi punto de vista, de algo que yo pienso, tío. ¿No crees que en unos años en la Liga Pro, dependiendo del origen, de dónde se haya ganado ese Carnet Pro, va a haber mucha diferencia en las propias líneas de competición? Me explico. De unos años a esta parte, se había cortado mucho la diferencia, eso es cierto, entre los americanos, que siempre estaban en un mundo aparte, y los europeos o el resto del mundo. Por eso, estábamos viendo egipcios, estábamos viendo iraníes, estábamos viendo algunos europeos que daban el nivel para el culturismo americano. Pero yo creo que ahora, otra vez, con esta reformulación que ha habido, mi opinión es que en 3 años vamos a ver líneas Pro muy poco homogéneas, porque vamos a ver gente con nivel muy amateur, enfrentándose en una línea en la que te puedes salir campeonato. Este finde ya lo hemos visto un poco. Teníamos a Crizo, y era Crizo y el resto del mundo. Y era una línea relativamente corta. En una línea, te hablo de 25 tíos, yo creo que eso iba a quedar, al final, una liga rara. Pero eso se está viendo ya, y eso no lo va a mejorar nada. Eso, lo que estamos hablando, lo va a empeorar. Por eso te digo, que quizá vaya peor en 3 años. Una liga amateur, digamos, una gran amateur, y una línea y una liga de principiantes, por llamarlo de alguna forma. Verás, no tanto, no tan extremo, ¿no? Pero va a haber un contraste muy alto, sin ninguna duda. Sí, yo lo creo así. A ver, Mauro, yo creo que tu generación, tu generación probablemente va a ser la última, bueno, va a ser no, ya es la última con bagaje amateur. Es decir, tú sabes lo que es mamarte campeonatos amateur, tú muchas veces lo has contado, que tú empezaste, pues, como yo, Diamond, Nacionales, pum, 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 pum. Realmente, tío, eso ya no lo va a haber. O sea, tú ya no vas a ver un tío que te llega a un pro y te diga, no, es que yo he necesitado 15, 20 campeonatos para hacerme pro. Bueno, un segundo, Mauro. Entonces, realmente, tío, toda esta gente que ahora lo que se pone en valor es cuantos menos campeonatos, que no digo que esté mal, sino que es la nueva fórmula, pocos campeonatos para hacerse pro, ¿qué es el aprendizaje que se están perdiendo, tío? ¿O que se van a perder? Yo lo que creo es que ya desde hace mucho tiempo que le hemos perdido respeto a los regionales. O sea, los regionales, yo al menos cuando empecé, era algo muy bonito. O sea, competías, había competiciones de pueblo. O sea, la típica competición en Gerona, la típica competición en Tarragona y tal. Después había el Campeonato de Cataluña, que tú ganar el Campeonato de Cataluña era un logro. O sea, eras feliz ganando el puto Campeonato de Cataluña. Y encima el Campeonato de Cataluña te daba como el pase para el Campeonato de España, que ya era, si ganabas el Campeonato de España, eras, vamos, te sentías el rey del mundo. Ya no se hablaba ni de la pro. ¿Por qué era tan alejado? O sea, era algo tan lejos. O sea, tú pensabas en pro y pensabas en Paco o Raúl. Ya no había más. Después ya vino Zafra. O sea, pero era muy complicado. Yo me acuerdo cuando la ganó Calderón. O sea, era algo muy inaccesible. O sea, tú al final, cuando decías, esta persona es pro, era algo como decir, era un estatus. Era rollo, uf, es profesional, ¿sabes? O sea, va a poder competir en Estados Unidos. Se hablaba así de la profesional. Eso yo creo que cuando yo he ganado la pro, yo para, o sea, esto es tirarme piedras sobre mi tejado, pero mi pro ya fue donde empezó la evolución hacia que el carnet pro es algo, es difícil, porque al final tienes que ganar un campeonato. Eso no te lo quita nadie. Tienes que ser el mejor de ese día. Y ganar un campeonato es ganar un campeonato, sea amateur, sea un campeonato de España, o sea lo que sea, ganar es ganar. Pero sí que es mucho más accesible por las oportunidades que tienes, porque al final el atleta que ganó la pro la semana pasada ya no sale esta y así va ocurriendo y van pasando los años. Entonces al final nos vamos quedando sin atletas potentes amateurs. Entonces eso significa no hay suficiente, yo creo que el principal problema es que no hay suficiente cantera como para que podamos... No hay relevo. ...tantas profesionales para que haya relevo después. ¿Me entiendes por donde voy? O sea, yo por ejemplo, cuando gané la profesional, a mí me quedaba una distancia importante para ser un profesional que pudiera clasificar para la Olimpia y conseguir ese estatus. Sí que yo considero que he estado dos años en stand-by, yo desde que dejé a Fran Spinn hasta que cogí a Raúl a mi carrera, no fue a peor, pero se quedó en stand-by. O sea, seguí siendo el mismo atleta que ganó la profesional. Y ahora, después de cuatro años con Raúl, he hecho el cambio para poder ser un buen profesional e intentar luchar por clasificar para la Olimpia. Ahora, ¿qué está ocurriendo? Que muchísimos atletas se hacen profesional, pero no tienen la capacidad para tener estos cuatro años de tener un buen preparador, tener una buena preparación, tener una buena financiación, tener dinero para viajar, tener dinero para evolucionar, para poder conseguir la evolución que necesita para ser pro. Y yo creo que antes, sí que cuando ganabas una profesional, ya tenías estrella. Ya había tanto nivel en amateur que cuando tú ganabas la profesional, ya casi eras un profesional. ¿Entiendes por dónde voy? Yo creo que principalmente estamos yendo demasiado rápido en la etapa de amateur a profesional y no hay suficiente cantera como para ir dando de comer al amateur. Y claro, el principal problema que veo en la evolución es en el sentido de lo que te he dicho antes, antes de empezar, que si somos tantos profesionales, después con Romano... ¡Ay, con Romano! Que acabo de leer de esto. ¡Deja de leer! ¡Que te vas a picar! Después los amateurs, ¿qué va a pasar cuando el campeonato, al final la financiación para poder pagar los eventos profesionales, se consigue, eso es real, pagando los amateurs, pagan su inscripción a los campeonatos para ser profesionales y entonces con ese dinero se financian también los campeonatos profesionales del domingo. ¿Qué va a pasar en el momento que no haya suficientes atletas como para poder cubrir los campeonatos profesionales en Europa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!